Gracias, amado Yeryan. Señores, sin querer echarle más leña al fuego, no es mi intención realmente, pero lo que está viviendo la población dominicana con respecto a la mínima intervención del Estado Dominicano en los mercados, pareciera que es un efecto dominó y mientras esto sucede, el país está en una apertura total. Ya no hablamos de COVID ni de estanciamiento, ustedes no están viendo esto, no nos estamos preocupando por esto, está la fiebre porcina acopando y a la vez nos está pidiendo que a la vez seamos consumidores del cerdo, pero a la vez vemos cómo se sacrifican los cerdos. Un clamor de una señora que aparecía en las noticias de nuestra redacción, de nuestra redacción, estábamos viendo cómo el criterio de, como productora de patio, como le llaman los que no son regulados, la productora de patio tenía un alto sentido de lo que ella es su labor como mujer, pero sobre todo como productora porcina. Eso a mí me encantó, las declaraciones de esa señora reclamándole al gobierno que por qué las están incluyendo a ellos cuando sus cerdos están sanos. ¿Tú recuerdas, Amado? Sí, sí, la señora de aquí, de Guisa. Eso para mí me satisfizo mucho, saber el nivel de conciencia que tiene como mujer, como madre, como productora. Y creo que hay que ponerle atención. Pero ver que el gobierno, que nosotros hemos en cierta forma admitido como gobierno del cambio, se diluya en sus esfuerzos cuando no puede tener el control o, mejor dicho, cuando tiene una política de la mínima intervención respecto a los mercados. Está proconsumidor, lamentablemente Edi Alcántara le pasó como a Aito, se está quemando. No hay tal voluntad o tal control. La gente ni siquiera asiste a denunciar porque ha asumido que todo subió. Y de lo menos, como decía Amado, va a ser muy difícil que nosotros poder orquestar un plan de consumidores conscientes en el país porque cada quien en su consumo individual ya hasta paga lo que tenga que pagar para consumir eso. Yo le digo. Escúchame ahí. Y si algo no ha subido, que no informen, por favor. Por favor. ¿Quién no ha subido? ¿Quién no ha subido aquí? Porque hasta la presión le está subiendo. Entonces, cuando yo hablaba en aquel momento, cuidadito Luis con tocar los salarios, que entonces era un momento, queremos salario, claro. Pero en estos momentos, cuando el aceite de galoncito costaba 3.40 y lo subieron de un tope a 6.15 y después que está todo el mundo arriba en la cúspide, viene el sector industrial y dice que está favoreciendo el aumento de un 24. ¿Cuánto fue? Un 59. Ellos anunciaron como un 50. Cuando tú lo analizas, general, es un 14% del 83 que le subieron a los productos. Eso es un abuso. ¿Y qué está pasando? Ahora la gente está relacionando los gobiernos del PRD y el 84 cuando la poblada. Luis, tiene que analizarse. Ayer salió algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que en este momento cuando tenemos los casos Medusa, Coral, Pulpo, todo abierto y la olla ardiendo en la Procuraduría porque parece ser que con lo de Macarrus, que hicieran que Jenny Berenice o Miriam Germán le baje la frecuencia al horno y la persecución. Pero ayer sale esto, que quiero que me lo presenten aquí, que me ayuden en la cámara. ¡Ey, cuidado! ¿Qué salió ayer? Ayer sale, nada más y nada menos, como sale cada año o cada vez que inicia un gobierno o cada cierto tiempo para manipular la persecución de la población. Dice, por primera vez la República Dominicana ocupa último lugar en corrupción, pero lo colocan como que la corrupción en estos momentos la gente no la tiene como una preocupación, pero nosotros estamos en los lugares más altos de corrupción, tenemos abiertos todos estos procesos, estamos reivindicando a los que están presos, a los que están detenidos preventivamente. Entonces, si no conocen cómo manejar la información a Luis que tenga cuidado y a la gente que no quemen a Luis en eso, aquí aparece la República Dominicana. El niño Luis Abinader que no sabe nada de eso. En 8%. Él está inocente de eso. Miren esto, miren esto. Espérate, ahora no quiere esto aumentar. Ahí está, sí, ahí está. Ahí está, 8%. Pero mira Costa Rica, mira Costa Rica, Amado. No, no, no sé. ¿Cómo está Costa Rica? Como en tercer, cuarto lugar ahí de preocupación. ¿A dónde está Costa Rica? A ver, no es como en tercer lugar que está Costa Rica ahí. Sí, en tercer lugar. Lo que pasa es que los países que no tienen problema, tanto problema económico. Ha habido un cambio en Costa Rica en el tema de preocupación y en el tema de seguridad. Pero en la preocupación de la gente. De la preocupación. Porque eso es lo que dice esa encuesta, es la preocupación de la gente. No es que aquí no haya corrupción. Es que aquí la gente ha olvidado la corrupción prácticamente. Un 8%. Y lo peor de esto es que Luis le coge el... Ahí lo va a decir en su discurso, tú verás. Y lo dice en un post que yo tengo aquí y lo dice tan sencillo. Mira cómo dice Luis, espérate. Luis, mira a ver. Mira cómo dice Luis. Vamos a ver eso. Ven a ver. Un momentito. Yo no he visto eso. Que eso es lo que a mí me preocupa, que caigan en el jueguito. Y dice Luis, mírelo aquí. Abinader dice, en este país había una cultura de corrupción en todos los niveles, tanto el sector público como privado. Está cayendo en el juego. Que cayó Danilo, que decía que era el presidente más valorado con un 86% cerquita de Putin. hasta ahí no podemos llegar y una población que lo que quiere que el gobierno le atienda sus principales necesidades, que es la comida. ¿Para qué yo tengo salarios altos cuando a mí me han llevado el mercado y el consumo a los niveles de un 83% para no recibir ni disfrutar de ese salario aumentado? Yo le tenía miedo que lo aumentaran. Por lo mismo, se lo dije, cayeron en la trampa o caímos en la trampa. Entonces, todo esto a mí me está preocupando. Yo, que en ocasiones he dado mi opinión y he defendido la política o la imagen del presidente de un hombre que tiene voluntad y que este es el gobierno del cambio como un proceso de transición, si se quiere, de lo que era la cultura vieja, una nueva cultura, pero no lo podemos asegurar. Ahí me contestó alguien que me criticó que yo criticara las encuestas porque lo planifican para crear percepción y decía que yo estaba politizando el tema y que la población ya estaba percibiendo una reducción o no estaba preocupándose porque habían otros problemas mayores. Digo, mire mi hermano, yo soy político y de política se trata que hoy tengamos en la población y que Luis haya dicho que hoy ha habido un cambio ya a un año de gobierno con respecto a la corrupción cuando aquí se han destapado tantos casos del propio gobierno y me dice eso fue el logro, eso no es el logro del gobierno, eso es el logro de lo que nos vestimos de negro y fuimos a la plaza de la bandera. Digo, qué bonito. Todos los principales actores de la plaza de la bandera hoy están con 200 mil pesos en un puesto muy cómodo, incluyendo a Juan Bolívar Díaz que está de embajador, que es un cocaitiano. tómate con esa gente. Incluyendo a Bartolomé que le hicieron, que dijo el mismo Ramón Abouquet, ¿cómo fue que dijo? Bartolomé Pujás, la botella, ¿cómo es lo que le dijo? Como algo de alta gama. Una botella de alta gama. Una botella de alta gama. Yadira, ¿usted no tiene algo? Yo creo que a Yadira la nombraron. Usted no está nombrado en el gobierno. Tú quieres oír esa lengua. Mejor déjala tranquila. Yadira está aquí que viene a compartir con nosotros y le voy a hacer esa pregunta ahorita. Tú no quieres oír esa lengua. Pues como Jonathan Liriano. Sí, junto a ese grupo. La gente del movimiento. Aclara que no es Yadira Morel. No, no es Yadira Morel. Tú has escuchado a Yadira Morel, en algún momento luchando a favor del pueblo. No, no, tú sabes que a todo esto lo que quiero referir, lo que quiero es para concretar mi comentario que si bien es cierto que nosotros estamos hemos nos hemos insertado en el mercado y en el libre comercio y en el orden gubernamental la menor intervención. La verdad que hay un momento que resulta importante la intervención del Estado del Estado con respecto a los mercados porque de inmediatamente el gobierno pierde efectividad en controlar que su canasta familiar que nosotros todos lo hemos escuchado por año que está en 30 mil pesos que está en esto nuestros salarios se mantienen como si fueran en los 80 en 94 y yo quiero preguntarle quién consume quién tiene la capacidad de tener una canasta familiar calculada en los 30 mil pesos con lo que gana aquí es de Maravara que vivimos entonces si el Estado no interviene en estos momentos y le deja libre tránsito o libre juego a los industriales a los empresarios el consumidor el salario que se le ha aumentado al sector que se le aumentó porque no fue a todo el mundo no van a poder disfrutar de esa estabilidad que en aquel momento recuerdo en el 2004 cuando hubo el aumento que creo que es uno de los momentos únicos de la historia de la república cuando leonel que se mantuvo una estabilidad incluyendo que el dólar bajó en la transición del 58 a 32 a 27 hasta 27 se vio antes de que leonel tomara posesión porque había una especie de voluntad del mercado en apoyar ese cambio esto fue increíble claro que sí pero se disfrutó y no podemos negar ni tapar el sol con un dedo que hoy pareciera que Luis Abinader sus amigos que lo apoyaron en campaña los pocicultores los avícolas los industriales se están cobrando a temprana edad del gobierno y no sé me gustaría esperar al lunes cuando el presidente tendrá que dar o rendir cuentas justamente en el día de la restauración y vemos y veremos que él pretenderá restaurar pero con el tema del pollo que ha ocupado la atención debe ser tendencia ¿verdad? hoy lo del pollo lo del pollo vamos a ver si o seguimos siendo una sociedad de doble moral y nos estamos atendiendo por la rama Luis Abinader tiene que atender el mercado tiene que intervenir tiene que apoyar a los productores y tiene que apoyarlo no con importación porque ahí si se va a descontrolar el asunto el que si es tendencia macarrulla entonces si porque hay una presióncita con respecto a la procuraduría que está haciendo su trabajo Luis que ha dicho que es independiente y pareciera que están queriendo hacer saltar a Miriam Germán como lo dije al principio como así no entiendo eso investigalo investigalo con denunciar algo que por ejemplo hay una información en este sentido lo de macarrulla ayúdame de que doña Miriam podría renunciar a su cargo en este en este momento y aquí van a poner a Jenny Berenice o a Wilson Camacho porque Jenny también sería dos figuras más que renunciaría no 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 el gobierno busca nombrar a un abogado que tenga alguna relación con el partido te escogieron a yo espero que eso sea especulación eso es porque sería desastroso para lo que ha iniciado este gobierno y no tendría nada que exhibir esa es mi preocupación que Luis caiga en una situación que lo lleve en ese grupito a fracasar un hombre que ha tenido las luces y la oportunidad de gobernar hay una llamada telefónica adelante buenos días dígame sí sí le escuchamos quién nos habla de dónde nos habla ese Ramón de Arenoso adelante adelante Ramón amado tuve como mucha gente en Arenoso mira el arroz dice que ahora no lo quiere la factoría está cerrada y le están poniendo un porcentaje de 185 180 y 170 para robarse plenamente el arroz de retoño que está poniendo en el momento en el bajo yuna usted me da la razón los sectores están culpando a Luis Abinader lo están llevando a fracasar llama para que compruebe lo que te estoy diciendo dice que los factores están son mentiras es para robarse el arroz cuando pongan por cerca de 180 el arroz no vale nada amado se lo están robando porque hay personas que lo están cortando porque porque el factoría amado sin embargo a la cultura no dice nada 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 se están robando el arroz en el bajo de una de los productores investiga eso amado gracias gracias Ramón averiguaremos a ver que está pasando con el arroz y hay comerciantes que el de 125 lo calculan a 100 es decir que todo se le está uniendo y los mercados de esa de esa rublo como es el arroz que es la canasta familiar es lo que compone el plato dominicano la bandera vamos a los whatsapp adelante se le va y de la mano adelante a los whatsapp